Cuando vengo a tu altar, vengo a darte gracias, quiero agradecerte lo que tú me das, cada amanecer, cuando vengo a tu altar, me dices te amo, y una sonrisa alegra tu rostro, porque estoy aquí. Cuando vengo a tu altar, vengo a darte gracias, quiero agradecerte lo que tú me das, cada amanecer, cuando vengo a tu altar, me dices te amo, y una sonrisa alegra tu rostro, porque estoy aquí. Y una sonrisa alegra tu rostro, porque estoy aquí.